Este bulto que estáis viendo aquí es un tesoro escondido Lo escondido hay debajo y nadie lo sabe Básicamente vamos a esperar a que alguien oficialmente encuentre el tesoro Básicamente ahora van a venir unos amigos del pueblo Que van a venir a jugar al escondite, a esas cosas Pues escondido, mira, mira, mira Escondido en ese bulto de ahí, un tesoro secreto El que lo encuentre se va a llevar todo Y tampoco metió cosas tan valiosas Pero lo valioso aquí es encontrar el tesoro Y bueno, lo que he metido lo veréis al final de este vídeo Así que pues chavales, nos vemos En un rato Pero bueno, mientras espero a los niños Os voy a hablar un poquito del tesoro Y si, todavía no está cubierto al todo Podéis ver aquí un bulto gigante Pero lo voy a cubrir con hierbas Creo que se nota un poquito Pero bueno, voy a poner más Pero bueno chavales, voy a empezar a editar la miniatura de este vídeo Pero bueno, ahora van a empezar las cuatro fases ¿Qué? ¿Qué puedes hacer cuatro fases en un puto? Básicamente las cuatro fases van a tratar de... Y ese va a durar diez minutos El plan C va a ser que voy a estar básicamente en plan Como que se me cae algo encima del tesoro Básicamente si se me cae algo encima del tesoro Pues voy a decir Oye, ¿me coges eso que se me ha caído? Y el plan D, que es el más fácil para que encuentren Va a ser dando pistas de voz a voz Y cada plan durará diez minutos Literalmente pasaron minutos que estuve aquí y nadie venía Ya me estaba comenzando a desesperar pensando que nadie iba a venir Así que, pues bueno ¡Vale, lleva! ¡Suscríbete a ese canal! ¿Qué pasa? ¿Qué es el mamajo? Hola ¿Qué tal? Bien Envío, ahora ¡Eh! ¡Pillazo de a tope! ¡Qué trípode más bueno tienes! ¡Qué bueno, tío! Estás hecho un profesional, ¿eh? ¿Cuál es tu beso, para verte? ¿Queres, crack? A ver, que así tienes un seguidor más. A ver. El de mi madre sí tengo. ¿Qué no estoy sintiendo de mi madre? ¿Cómo eres? ¿Quer... 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 ¿Quer crack? Es que nadie es un crack. ¿Por qué pone car? ¿Yo qué sé? El crack. La gente lo ha buscado, madre. Es este. Bueno, que ahí es donde llega... Bueno, que lo paséis bien. Bueno, Majo, nos vemos. Vuelven para casa, que tengo frío. Hasta mañana. ¿Tú has cenado ya? Yo no. ¿No has cenado? Bueno, no, pero... ¿Ahora vas a casa? Bueno, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vuelven a... A bonito y esas cosas. ¡Uf! Los niños no vienen. Ahí está enterrado el tesoro. Y yo creo que voy a tener que cancelar este vídeo. O... Voy a poder... Dejar el cofre ahí toda la noche. Y va a llegar a un despedazo de mañana. A ver si por algún milagro de la vida sigue ahí. Porque, bueno, no puedo regresar otra vez si no. Pero, bueno. Mañana a la mañana veremos a ver qué ocurre con eso. Si por algún milagro sigue ahí... Todo bien. Pero si por alguna razón desaparece... Tendría que cuestionarme de mi existencia... Y tener cuidado con todos los movimientos que haga... Porque si no voy a poder morir. ¿Qué? Chavales, ya se está haciendo. De noche. Pues voy a tener que ir preparando ya el reto que prometí hacer ayer. Bueno, que para vosotros ha sido hoy. Pero yo he tenido que esperar un día para hacer esto. Pero para vosotros os ha sido una nada. Y pues aprovechando que ya es de noche... Pues vamos a ir a lo que importa. Planear todo. Voy a por un cable. Rápidamente a por el trípode que no lo he traído. Así que... Tengo que tener todo listo. ¿Por qué mierda no traje el trípode? Por si acaso uno se da cuenta... Voy a dejar esa cámara ahí. No me quiero perder el momento. Así que pues, aquí está nuestro bello tesoro. Así que pues, ahora vuelvo. Sí, hasta aquí todo estaba yendo bien. Básicamente estaba un poco cansado. Pero bueno, no importa. Pero ahora vais a ver el momento donde la cagué. Sí, la cagué. Soy imbécil. Soy imbécil. Sí, chavales. Básicamente iba con mi cara de torpe y ¡pum! Me tropezo con el tesoro ese. Cago en la... Cabrón, te voy a poner el trípode rapidísimo, cabrón. También por si acaso se me acaba la batería... Tengo repuesto. Hoy es el día definitivo. Todavía son las nueve y media. Las puta nueve y media. Vamos a llamar a mi padre y a contarle el plan. Que es buena idea. Es que no se me ocurre más. Vamos a empezar a llamar. ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a empezar a llamar a mi padre. Bueno, chavales, me he quedado sin espacio en el móvil este. Así que, pues ahora, tengo que hacer espacio. Bueno, chavales, ya tengo espacio en el móvil. No tengo otra cosa que hacer. Algo muy productivo. Algo completamente impresionante. Voy a dormir. Sí, esto que parece estúpido, pero es que me aburro. ¿Qué más puedo hacer? Y después de más de 24 horas de espera y mucha, mucha tiempo de grabación, ya vinieron los niños. Estaba grabando un video de 24 horas conmigo. ¿Esto va a salir en YouTube? Sí, chavales. Aquí estaba ya por terminar la primera fase. No, pues ahí hay algo de abajo. Y si ya teníamos ganador para este reto. Sí, chavales. Sé que dije al principio del video que iba, bueno, a decir qué había dentro del cofre al final. Y ya es el final, ¿verdad? Mira la barrita al video. Ya está casi al final. Pero bueno, todavía falta un poco. Pero si este video llega a 100.000 likes, voy a decir mañana que era lo que había de... Era broma, era broma. No, no te enfades, era broma. Pero bueno, chavales, lo que había, pues es básicamente, ahora os lo cuento. Un rotulador, un rotulador rojo, unos tornillos, un bote de café, un bote de ketchup que acabé explotando. ¡Hostia! Y pues ya está, ya no había más. Así que sí, nos vemos en el siguiente video. Tengo videos muy buenos planeados para estos días. Así que no olvidéis de suscribiros al canal, darle like y nos vemos. Chao, chao, chavales. Chao, chao, chavales.